¿Acaso viste eso? Acabamos de desbloquear a todos los legendarios de una manera bastante sencilla. Hola gente hermosa, ¿cómo están? Uy, espero estén todos muy bien, yo soy Heldamon y les doy la bienvenida a un nuevo video de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. En el video de hoy les estaré mostrando cómo capturar a todos los legendarios en Disco Índigo. Lo primero que debemos tener en cuenta es este señor de aquí, el cual te va a ir desbloqueando a todos los legendarios una vez que terminemos el DLC Disco Índigo. Él te va a estar dando unas galletas especiales que te van a permitir encontrar al Pokémon legendario que tú quieras. Y para poder tener acceso a estas galletas debemos completar teas. Así es, estas misiones de la Academia Arándano que te van a estar dando puntos arándano. Y para poder desbloquear a todos los legendarios necesitamos hacer 100 misiones individuales y 10 misiones doradas en grupo. Así de complicado es conseguir a todos los legendarios. Pero no te preocupes, con el fin de poder desbloquear todas estas galletas legendarias te voy a dejar aquí un video en donde te voy a explicar un método en donde vas a poder terminar todas estas misiones en menos de 30 minutos. Una vez hecho esto, simplemente nos vamos a dirigir con este señor y vamos a hablarle varias veces para que nos den 25 galletas en total, las cuales son de los 25 legendarios de los cuales vamos a poder capturar en la región de Paldea. Si esta información te fue de utilidad, deja ese poderosísimo like y comparte este video con todos tus amigos que necesitan capturar un Pokémon legendario y no saben cómo. Dejaré una línea de tiempo para que puedas identificar el Pokémon que estás buscando y así no tengas que ver el video completo. Yo soy Gels Lamont, me despido con un fuerte abrazo y nos vemos hasta el próximo video. Chau chau. Chau chau. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.